Bien, Sofía Ferrari y Germán Zamora. ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien, gracias. Bueno, se viene un programa especial, a ver. Cuéntales. Sí, estamos haciendo un ciclo especial por los 195 años de Tandil. Convocamos a empresas líderes de la ciudad y los entrevistamos como para que nos cuenten un poco todo su recorrido, su trayectoria y cómo ven a la ciudad en la actualidad, ¿no? Pensando de cara, digamos, al Bicentenario de Tandil. El programa es Enfoque de Negocios con una amplia trayectoria. Cinco años. Cinco años, sí. Y bueno, esto de ir mostrando los diferentes actores que hacen a una comunidad. Claro, para nosotros son los líderes, digamos, en sus empresas que, como dijo Sofía, nos cuentan un poco. Bueno, este martes va a estar Erviti, Eduardo Erviti, Tito, Agustín Usandizaga y Marcelo Porreca que van a contar un poco... Vemos, Tito Erviti con Elevar y... Marcelo Porreca con Fundalum. Y Agustín Usandizaga por Suma. Bien. Bueno, ellos van a estar hoy a las 9 y media en un especial de Enfoque de Negocios que va a salir por el ECO. Así que los invitamos a que lo vean. Obviamente está enmarcado en los 195 años de Tandil, que no es un número menor. Y que nos parecía importante no dejarlo pasar. Porque por ahí todo esto del ADN industrial, el espíritu emprendedor que hay en la ciudad, gente que por ahí ha empezado hace tiempo. Y gente que actualmente es joven, también emprende. y empieza proyectos que de repente son un negocio y de repente se expanden al país. Bueno, nos parecía que era importante tomarse un tiempo, digamos, para recuperar esos testimonios que no dejan de ser parte de la historia de nuestra ciudad. Sí, y esto que tiene que ver, digo, Germán, uno se va acostumbrando porque los cruza, porque los conoce, pero en realidad cada uno va haciendo una tarea muy importante en la ciudad. Claro, cada uno tiene su historia, que es un poco lo que queremos reflejar, cómo fue la empresa de ellos cuando empezaron, cómo fue transcurriendo con Tandil, y también la idea es que nos opinen de la realidad de Tandil y qué Tandil queremos en el futuro. O sea, Herbiti hacía hincapié en las comunicaciones, que es muy importante que mejoren las comunicaciones. Agustín hablaba un poco de las relaciones que está teniendo el municipio con ellos. Marcelo justo le toca al sector más complicado que es la metamecánica. Nos contaba un poco de la realidad y los cambios que necesitaría que se hicieran para... Claro, pero también está bueno no todo mostrar solamente el éxito. Todo lo que tiene que ver con una vida empresaria tiene va y venes. Sí, sí, sí. Sí, sí, es parte de lanzarse, digamos, a llevar adelante un negocio. Por eso está bueno también esta mirada en un momento crítico, podríamos decir, difícil. Bueno, qué herramientas, de qué herramientas se vale para poder salir adelante. Claro, sí, sí. Y también pensando que por ahí el bicentenario que faltan cinco años nos va a encontrar en una situación bastante distinta, más allá a nivel político, digamos, que no se puede especular, a nivel tecnológico que implica también toda una transformación que las empresas tienen que hacer, esto que decía Germán de las comunicaciones, bueno, y la tecnología que está invadiendo, digamos, todos los sectores de la economía. Entonces, programa especial hoy. Este martes, que repite el sábado, y la semana que viene también vamos a tener otro, con otros testimonios de empresarios también. Muy bien, horario. Nueve y media de la noche, hoy por el eco, repite el sábado, y la semana que viene va a salir el segundo, digamos, especial, dentro de este ciclo que proponemos, por los 195 años de Tandil. Chicos, les agradezco la invitación a disfrutar entonces de programas especiales, enfoque de negocios que tienen que ver con el aniversario.